Nosotros cambiamos un poco el módulo, colocamos jugadores que la relación de ellos con el balón fuera más fluida y bueno, gracias a Dios entraron todos los que tuvieron la posibilidad de entrar de recambio, hicieron un buen juego, un buen partido y le dieron al equipo lo que el equipo estaba buscando, que era mayor fluidez, mejorar la circulación del balón y bueno, es importante para nosotros que toda la gente que hace parte de esta nómina en algún momento tenga la posibilidad de jugar y también responda como lo hicieron todos los que entraron. Ferliss hizo un buen trabajo, es normal que le falta ritmo porque ha tenido pocos minutos pero creo que nos dio en el frente de ataque de fortaleza, de espaldas al arco sabe pivotear, es un jugador que sabe apoyar con derecha, con izquierda, es fuerte, yo creo que hizo un buen trabajo. Freddy, como todos los jugadores que normalmente han llevado el peso de la mayoría de partidos, están haciendo su esfuerzo, unas veces las cosas salen mejor que otras, pero Freddy es un jugador que se entrena bien, que nos ayuda mucho en la parte defensiva también, es un jugador de grandes recorridos y es simplemente que con los partidos, aparte de lo que hace en la parte táctica, mejore como todos, tenemos que mejorar en la elaboración del juego. Sí, Luis está teniendo una gran temporada, es un jugador muy importante y el fútbol que Cariaco tiene nos ha ayudado mucho en varias posiciones, ha jugado en varias posiciones y en todas ha respondido y ojalá lo podamos seguir aprovechando.